Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro fan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Yo hago esto por amor, no por dinero ni fama. Amor, respeto y valor, lo que mi nación aclama. Siempre arriba mi color, aunque no muere en mi cama. No dejo caer mi honor, que Dios te pierde de mi alma. Este es la voz del llamado pa' que el puro se reporte. Paz, guerra, unión, progreso y sabiduría. Principios, ética, educación, disciplina. El que no me soporte Mejor que se comporte Que aporte y no monte Si no quiere su rebote Porque tengo par de potes A tope con el porte Full H del pasaporte Full out de norte a norte Sin cosorte Aguante el golpe torpe Cuando yo monte Anote pa' si ponte Llégale como se rompe Sin fronte ni corte Tengo el lote pa' la corte Porque de nadie cojo fronte Yo los voto pa'l monte A tope y no me tope Siente el golpe a galope Cuando a volte y te arrope Con el rezo te aflote Tú entrote yo en goce Con el garrote que empote No te aloques Que al que alborote Sean en el cocote Así que no te achoche Que seguimos a los poques El mejor prende el coche Y siente el toque Que hoy no vamos de bonche De norte a norte Black Swag Vite el brazo La ley El sofoque De zona en zona Con el micrófono Los ojos de Mayagüe Fusionado con el flon De zona en zona La botella que entona Con mi mente tiguerona Y no le paro a gente mona De zona en zona Con el micrófono Los ojos de Mayagüe Fusionado con el flon De zona en zona La botella que entona Mi manada tiguerona Y no le paro a fucking mona Me dan la dosis Tengo dentro el closet La que toce La que aprieto Y me lamboma de catorce Esto un quita y pone Andamos llenos de municiones Mire bien donde camina Pa' que socio no me llore Estoy curado de espanto No me presino cuando canto Y si veo que flageo Con más fuerza me levanto Voy marcando el paso Dejo que el tiempo me guíe Y la razón es que yo cante No se basa en quien confíe Esto es real No quiero un pregunta Si tú eres loco Desenfunda Aquí traje la tuya Vete y llámate a la patrulla Que de aquí a que venga yo Y acá me tiró en una tonda Así se hace Con la gente que se sobresale Palomos sueñan en ser calle Sáquenlo metales En su palomaje Sáquenlo metales Desde aquí no sirve Sáquenlo metales Esta es la voz del llamado Pa' que el puro se reporte De norte a norte De norte a norte Más que reunión, progresa Y sabiduría Siente el toque Siente el toque Principios éticos Educación disciplina De norte a norte De norte a norte Más que no confaya Sin corte purina Siente el toque Siente el toque S.F.K. Jala, prende y entona En broma Como un flow de mente Que acojona Y no conoce La noya farra Dispara, gardillo, garganta Y no se parra Frente al mai Que loquera, siembra al dai El zafoque lirical Busca el control de cada prai Como un gas Vente, estilo de maleante Conocido en cada bloque Como un esismo Educante De la era Con su lente Tú le anotas y anteojera Y que prende el feeling Sin la P En espera Pintan un gacharra Estilo que amarra Armas de bacarra Y martilleo Y un etarra Razo yo, yo sin rap Por eso soy torrente Al diente al diente Al diente y el street A venir un fiel consecuente A nada le paro De la cura Estoy curao Porque siempre ando ranqueao Y tengo a mucho Toco esto por amor No por dinero ni fama Amor, respeto y valor Lo que mi nación aclama Siempre arriba mi color Aunque no muere en mi cama No dejo caer mi honor Que Dios se priade de mi alma Este es la voz del llamado Pa' que el puro se reporte De norte a norte De norte a norte Paz, que reunión, progreso Y sabiduría Siente el toque Siente el toque Principios éticas Educación, disciplina De norte a norte De norte a norte Quiero un falla Sin corte purina Siente el toque Siente el toque